Doña Elvia Marcilla del sector de Renacer, Marcovia, ha llegado hasta estas instalaciones de Metro TV a solicitar el apoyo de la población y prácticamente de los buenos dadores para poder ejecutar la compra de platina y que ésta pueda ser colocada tras una cirugía en el Hospital del Sur. El problema mío es que yo no puedo trabajar por el asunto de mi quebradura. En mi brazo son dos quebraduras y yo necesitaba la ayuda de colaboración de que tenga alguien buen corazón pues que me ayude. ¿Está solicitando usted una platina? Una platina en el hospital. ¿Usted ya la cotizó o qué le han dicho? ¿Cuánto cuesta la platina? Está valorada por 5 mil lempiras y no tengo ni un peso. Sí, ya me habían puesto clavos de por fuera, pero como no calzó el hueso, ahora ando con yeso. Ok, una platina que cuesta 5 mil lempiras, dice Doña Elvia, ¿verdad? Doña Elvia, ¿a qué número la gente la puede llamar para que le puedan apoyar con esa platina? Al 89-24-64, par de 7. Prácticamente no cuenta con el apoyo de nadie de su familia, sus hijos prácticamente sin trabajo y sobre todo ella, una madre soltera, que no cuenta tampoco con la oportunidad, producto del problema que atraviesa de su salud, de poder encontrar un trabajo. Renacer Marcovia Plan Internacional. Ok, ¿qué fue lo que pasó con usted? ¿Por qué este problema en ese brazo, Doña Elvia? Es una fractura de caída de hamaca, sí. Estaba alta la hamaca y cayó de una sola fractura, de un solo latos. ¿Esa fractura hace cuánto tiempo la tuvo? Hace el 19 de julio. Trabajo mejor aquí en el hospital. Igual, ¿no va a una clínica privada porque no tiene recursos? No tengo recursos. ¿Su familia tiene hijos, Doña Elvia? Sí, tengo tres, pero no tienen trabajo ahorita. ¿Y su esposo? No, no tengo, madre sola. Ok, entonces, bueno, repitamos su número de contacto, Doña Elvia, para que la gente la pueda llamar y le puedan, pues, apoyar. Si usted quiere ser parte del apoyo para la compra de esta platina y que pueda ser colocada en el brazo de Doña Elvia Marcilla, puede contactarse al 8924-6477. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.